Hola a todos, bienvenidos a Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo escribir, to write, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción, escribir, to write. Este es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo en inglés sería to write, en español escribir. Participio pasado, en inglés written, en español es escrito. Este es un participio pasado irregular. El gerundio writing, en español sería escribiendo. Comenzamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple, yo escribo, tú escribes, él, ella, usted, escribe, nosotros, nosotras, escribimos, vosotros, vosotras, escribís, ellos, ellas, ustedes, escriben. Pasado simple, yo escribí, tú escribiste, él, ella, usted, escribía. Para el tiempo imperfecto, vamos a decir, yo escribía, tú escribías, él, ella, usted, escribía. Para el tiempo condicional, vamos a decir, yo escribiría, tú escribirías, él, ella, usted, escribiría. Nosotros, nosotros, nosotras, escribiríamos. Y para el futuro simple, nos va a quedar de esta manera. Yo escribiré, tú escribirías, él, ella, usted, escribiría. Nosotros, nosotras, escribiremos. Vosotros, vosotras, escribiréis. Ellos, ellas, ustedes, escribirán. Ahora, vamos a estudiar los tiempos progresivos o continuos. Empezamos con el presente progresivo. Yo estoy escribiendo. Tú estás escribiendo. Él, ella, usted, está escribiendo. Nosotros, nosotras, estamos escribiendo. Vosotros, vosotras, estáis escribiendo. Ellos, ellas, ustedes, están escribiendo. Continuamos con el pasado progresivo. Yo estuve escribiendo. Tú estuviste escribiendo. Él, ella, usted, estuvo escribiendo. Nosotros, nosotras, estuvimos escribiendo. Vosotros, vosotras, estuvisteis escribiendo. Ellos, ellas, ustedes, estuvieron escribiendo. Viene a continuación el imperfecto progresivo. Yo estaba escribiendo. Tú estabas escribiendo. Él, ella, usted, estaba escribiendo. Nosotros, nosotras, estábamos escribiendo. Vosotros, vosotras, estábais escribiendo. Vosotros, vosotras, estábais escribiendo. Vosotros, vosotras, estábais escribiendo. Condicional progresivo. Yo estaría escribiendo. Tú estarías escribiendo. Él, ella, usted, estaría escribiendo. Nosotros, nosotras, estaríamos escribiendo. Vosotros, vosotras, estaríais escribiendo. Vosotros, vosotras, estaríais escribiendo. Vosotros, vosotras, estaríais escribiendo. Continuamos con el futuro progresivo. Yo estaré escribiendo. Tú estarás escribiendo. Él, ella, usted, estará escribiendo. Nosotros, nosotras, estaremos escribiendo. Vosotros, vosotras, estaríais escribiendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán escribiendo. Hemos llegado al futuro con ir a. Yo voy a escribir. Tú vas a escribir. Él, ella, usted va a escribir. Nosotros, nosotras, vamos a escribir. Vosotros, vosotras, vais a escribir. Ellos, ellas, ustedes, van a escribir. Para las oraciones negativas, diríamos. Yo no voy a escribir. Tú no vas a escribir. Él, ella, usted no va a escribir. Nosotros, nosotras, no vamos a escribir. Vosotros, vosotras, no vais a escribir. Ellos, ellas, ustedes, no van a escribir. Ahora tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Para las oraciones afirmativas, vamos a decir, yo iba a escribir. Tú, tú ibas a escribir. Él, ella, usted iba a escribir. Nosotros, nosotras, íbamos a escribir. Vosotros, vosotras, ibais a escribir. Ellos, ellas, ustedes, iban a escribir. Para las oraciones negativas, tenemos. Yo no iba a escribir. Tú no ibas a escribir. Él, ella, usted, no iba a escribir. Nosotros, nosotras, no íbamos a escribir. Vosotros, vosotras, no ibais a escribir. Ellos, ellas, ustedes, no iban a escribir. A continuación, vamos a estudiar los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el presente perfecto. Yo he escrito. Tú has escrito. Él, ella, usted ha escrito. Nosotros, nosotras, hemos escrito. Vosotros, vosotras, habéis escrito. Ellos, ellas, ustedes han escrito. El pasado perfecto, hemos mencionado en otros videos que es un tiempo verbal que poco se usa a nivel oral, pero aparece en algunos textos. Y es bueno reconocerlo y aprenderlo, dado la situación que lo podamos encontrar en algún texto escrito. Vamos a decir, yo, hube escrito. Tú, tú, hubiste escrito. Él, ella, usted, hubo escrito. Nosotros, nosotras, hubimos escrito. Vosotros, vosotras, hubisteis escrito. Ellos, ellas, ustedes hubieron escrito. Continuamos con el pluscuamperfecto. Yo, yo, había escrito. Yo, había escrito. Tú, habías escrito. Él, ella, usted, había escrito. Nosotros, nosotras, habíamos escrito. Vosotros, vosotras, habíais escrito. Ellos, ellas, ustedes, habían escrito. A continuación, viene el condicional perfecto. Diríamos, yo, habría escrito. Tú, tú, habrías escrito. Él, ella, usted, habría escrito. Nosotros, nosotras, habríamos escrito. Vosotros, vosotras, habríais escrito. Ellos, ellas, ustedes, habrían escrito. Para el futuro perfecto, vamos a decir, yo, habré escrito. Tú, habrás escrito. Él, ella, usted, habrá escrito. Nosotros, nosotras, habremos escrito. Vosotros, vosotras, habréis escrito. Ellos, ellas, ustedes, habrán escrito. Ahora, vamos a estudiar la forma del imperativo y queremos empezar con las oraciones afirmativas. Vamos a decir, para tú, escribe. Para usted, escriba. Para nosotros o nosotras, escribamos. Para vosotros o vosotras, escribid. Para ustedes, escriban. En la forma negativa, nos va a quedar. Tú, no escribas. Y vemos la diferencia entre el afirmativo y el negativo. Escribe, no escribas. Para usted, no escriba. Para nosotros o nosotras, no escribamos. Para vosotros o vosotras, no escribáis. Y también vemos que hay una diferencia entre el afirmativo y el negativo. Escribid, no escribáis. Y para ustedes, sería no escriban. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo. Gracias por ver esta presentación. Y espero verte hoy en un próximo video. Hasta la vista, amigos. Nos vemos. Nos vemos.